Para hacer un machote al machote Lo pillo Lo pillo, vale Se conoce que no Se conoce que la de La de pincharle al leopardo No se la conoce Está bien saberlo Está bien saberlo Bueno No se la conoce No se la conoce No se la conoce No se la conoce Ahora si Rama, hoja de piedra Y cuerda Ah coño, vale Es que eso es un normal Estaba poniendo una piedra Disculpe Ahora si Ahora si Alguien la toca Hijo de puta Que se la lleva Que se la lleva puesta Mi lanza Mi lanza Puerco Esto es personal Te ha llevado mi lanza ¿Dónde estás? Te ha tocado Te ha tocado Carne es carne Carne es carne Carne es carne Bueno He perdido una lanza Pero he recibido carne Me sirve El trozo Mierda He descubierto Una cosa Estelian La La lanza No sirve Contra el leopardo Hostia Aquí no es Está matado Joder Le he lanzado La lanza O sea Le he hecho con la lanza Nunca he visto Un animal Que le sople tanto Tener una lanza En el ojo Pero nunca Yo En lo personal No quería cazarlo Sabía que tenía Las de perder Pero cuando se me ha tirado El cuello He dicho O lo mato O me mata Me ha matado 18 ramas Tengo 2 Ah bueno Tengo 4 Venga A tope Ole Tomad por culo Lávate Comida es comida Lo personal No necesito más Pero Está en modo Rechazar la humanidad Volver a monkey Total Yo sigo aquí Con mi Con mi Hiperpuente Cada vez más Imperfecto Si es que Hace su función Zapa ¿Qué más? Quizá no la hace Especialmente bien Pero la hace Especialmente bien Especialmente bien ¡跟你 Ven fin Hace su temps A ti concretamente te va a hacer palos Vale, son 18 palos los que necesito Yo necesito muchas cosas y no me voy quejando por ahí, ¿vale señor? O sea, por favor Qué quejica, totalmente Pero es que perdió a mi novio Mira, yo Mejor me callo ¿Ves? Y por estas cosas es por lo que digo que voy a hacer los vídeos esos O sea, he preparado la cámara, he preparado todo Y las semanas, cada vez que termine de hacer lo de los clips Voy a dedicar todo ese tiempo a hacer vídeos y cosas así Porque yo creo que puede estar muy bien Es que se me ha ocurrido mientras me duchaba, tío Y he dicho, ¿sabes qué? Antes de que se rían de mi puta cara, al menos lo monedizo Tengo que estar atento Al Discord, no voy a ser que tal Porque yo, claro, lo tengo silenciado Vale, cabrón Gracias Bueno, ahí antes una palmera que ha hecho ¡Uy! Y que se me cae encima En este juego no me acuerdo si te cae encima ¿Qué pasa, eh? Pero prefiero no comprobarlo, tampoco Oye, eh Espérate que se me ha enganchado Romualda Eustaquia Pepa Voy a beber agüita Yo tampoco Yo tampoco Pero también Sí Básicamente por eso es por lo que no quiero Vale, creo que aquí me va a dejar a... Sí, a las cuatro A las cuatro es buena hora A las cuatro es buena hora En tres horas esto se va a la mierda Me voy a cocinar Está lloviendo Pero tengo bastante Bastante hoja seca Así que Para hacerme una carne me da Si veo que no, pues... Pues me lo hago O sea, que tampoco tiene mucho drama Bien, sí Y vas aprendiendo, tío Vas aprendiendo De... De todo Me... Me mola ese aspecto, tío Sí Sí, sí, sí Me... Me mola porque Porque empieza siendo un... Un mierdas Literalmente O sea, empieza siendo un puto mierdas Pero yo... Pero... Ahora no te... No me canso tanto ¿Sabes? Por ejemplo Antes talar un árbol Con la energía a tope Eran tres golpes Que eran como, tío ¿Qué coño? No tiene grasas No tiene grasas Menos mal que tengo banano Aquí Menos mal que tengo banano aquí Vale Vale Se me va a... Se me va a romper el... El achote al machote Vale Voy a por cuerda Así que... Ok Tío 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 Lo que estoy haciendo ahora Simplemente es para tener Piedras para cuando me pase cualquier Gilipollete las que me está pasando No tienes problemas, tío Que en verdad esto es una tontería Porque en este juego concreto nunca tienes una base ¿Sabes? Porque no hay ningún lugar Seguro Como por ejemplo puede haber en el The Forest ¿Sabes? En el The Forest A ver Entendemos como lugar seguro Lugar para volver Y quedarte ahí ¿Vale? O sea Entendemos eso como Como lugar seguro En plan una base Puedes hacerte una base Pero Pero que no es tan importante Como en otros juegos O sea Aquí Más bien tienes Pequeños campamentos ¿Sabes? Tienes Espérate que se me ha pegado algo Que se me ha pegado Pero vosotros ¿De dónde saléis? ¿De dónde mierda salís? Cabrones Sí, sí, sí O sea Lo de las cajas Ya lo tengo desbloqueado De hecho O sea No lo he hecho todavía Está aquí La caja No lo he hecho todavía Porque esto es provisional Por completo Para cuando encuentre las cosas Tirar ¿Sabes? Que de hecho Por eso me lo he hecho En el río Para Para tener esto El río como guía Y saber Y saber por dónde ir Y tal ¿Cusanos? A lo mejor la palmo Voy a ir a base Antes de comérmela ¿Esto qué es? ¿Que se puede subir? No No parece No Pero Por si acaso Un pedo ¿Dónde está? Comételo Me ha dado carbohidrato ¿Y acá? Y me da energía Vale Pues si encontramos Setas rojas Bueno Naranjas Eh Son comida guay Eh Así me gusta Yo voy a por piedras Ya está la polla De no tener piedras Setas naranjas Energía Eh Las 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 amarillas Hay unas amarillas Que Que Nada más comerlas Literalmente Pote O sea Literalmente Tu puta madre So Mierda No quiero lanzar Una piedra Que solo me queda una Vale Vale A ver Métete hoja Escúchame Eh Cual Yo que sé Estas me valen Me valen cualquier hoja Es que no he vuelto a encontrar No Claro El Puta Ay no Piedra Si La La molinera Que Eh Munque 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 Molinera Pues acaba de aparecer ahora No puedo No puedo ponerme vendaje Vale Tenemos tres Busca plantas Señor Busca algo Esta seta Mismamente Vamos a ver que hace Cómetela Me ha sentado bien Bueno Bueno Antídoto Antídoto La cruz Vease Que me vaya a dormir Que esto no me mata Que no me raye Hago a z Z, 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 Z Pues yo hago Z, Z, Z Vale Ya está Estaba por culo Hala Arreglao Atún Atún Númen S, Z, Z, Z Cic